Hey, buenas a todos, aquí WillRez, comentando estoy de vuelta con un nuevo vídeo y hoy estoy aquí preparado porque vamos a ver La muerte de Pinochet Ha dejado de existir el ex presidente de la república y ex comandante en jefe del ejército el general Augusto Pinochet Ugar ¡Ah! Me cago en todo, tío Me cago en todo Es que no me lo creo No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo